¡Hola de nuevo conquistadores y conquistadoras! Bienvenidos a este nuevo vídeo. En el vídeo de hoy vamos a hablar sobre formaciones. Bueno, lo primerito de todo, enviar un saludo a Emanuel y a Sebastián Guadarrama, padre e hijo que me han contado que me ven siempre los vídeos y que toman buena nota. Bueno, vamos a arrancar con este vídeo que es un vídeo que, bueno, cuando hago los vídeos sobre etnias, ya básicamente digo lo que en este vídeo, pero creo que voy a hacer un vídeo específico ya que me envían mucho por privado formaciones y demás para que ayude a la gente, pero veo que todos cometen básicamente los mismos errores. Vale, vamos a empezar. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Lo primero, cuando voy a hacer una formación. Lo primero es, bueno, vamos a poner, por ejemplo, la formación que puse el otro día en el apartado de comunidad, que como sabéis, es el apartado donde os pregunto cositas. De hecho, hay una encuesta ahora mismo sobre... para que me ayudéis a que etnia me cambio, que me voy a cambiar de etnia, no lo tengo muy claro todavía, pero bueno. Recordad también en este vídeo, en comentarios, pues poner vuestro número de identificador para que, para, pues, entrar en el sorteo. Vale. ¿Qué es lo más importante cuando vamos a hacer una formación? Pues lo más importante es pensar, ¿cuántas, primero, cuántas tropas voy a colocar de cada tipo? Por ejemplo, en humanos, pues en este tengo tres de espadas y cuatro de arcos. ¿Y por qué lo voy a colocar? Por ejemplo, en humanos lo que más efectivo está siendo es, pues, poner sacerdotisas. Por ejemplo, tres grupos de espadas, dos de sacerdotisas y dos de arcos. Quizá esa es la mejor formación, pero ¿qué ocurre? Pues que no se tiene, en la mayoría de los casos, ni la investigación de tropas, ni el imbuir. Entonces, en humanos ahora mismo está bajando por este tema. Porque yo, por ejemplo, me voy a cambiar de raza por eso. Porque necesitas tener las sacerdotisas para que curen, para ser mejores en PvP. Siempre estoy hablando de PvP, ¿vale? Entonces, me voy a cambiar porque yo solo puedo, pues, lo que he dicho siempre, centrarse en dos tropas. Y como solo me puedo centrar en dos tropas, pues, nada, habrá que cambiar de etnia. Y me lo estoy pensando. Estoy entre Rakan y Silvani. Y Lich, me cambiaría a Lich, pero no tengo buenas investigaciones de héroes para Lich. Porque la verdad es que con la pequeña Lich me da de lujo. Bueno, seguimos. Entonces, primero tenemos que pensar cuántas tropas tenemos que meter de cada tipo. Y después tenemos que intentar dejar los mínimos huecos posibles. Contra menos huecos dejemos muchísimo mejor. Porque si os dais cuenta, yo de esta manera solo tengo, solo estoy dejando cuatro huecos. Pero en realidad cuatro huecos son, entraría un euro de más. Y un euro de más, pues, puede aportar muchísimo. Y dentro de poco va a ser muy necesario, pues, tener formaciones prácticamente sin huecos. Porque contra más héroes metas vas a poder tener más prismas en la formación. Y más prismas, pues, como todos sabéis, pues, es mayor bufo para las tropas, con habilidades, etc. Vale, dicho esto. Importante, lo que acabamos de decir. Primero, solo dos tipos de tropas, ¿vale? A no ser que sea una de apoyo, como puede ser un Dragon Silvanim o la Tortuga de Dragón de Rakan. Vale, después, ¿cómo los colocamos? Vale, pues, por supuesto, las de cuerpo a cuerpo delante y las de disparo detrás. Yo en esta tengo a los arqueros bastantes adelantados. Es un poco ofensivo, ¿vale? Hay un rufio que te salta y te destruye. Pero dependiendo de la etnia con la que te enfrentes, pues, es aconsejable o no. Si no, siempre lo puedes sustituir por un grupo de espadas. Y de esta manera, pues, se aprovechan muy bien los huecos. Te entra un euro de más. Entonces, está muy bien ahí los arqueros. Porque ahora mismo se está... Por eso me va bien con Lich. Porque cada vez es más... Se va más a disparar al dragón contrario. Y en cuanto le tiras al dragón, la verdad, es que ya es difícil que no ganes. Si le has tirado tu primero el dragón, ¿qué porcentaje es? El 90% de las veces que le tiras el dragón, esa partida la has ganado. Entonces, por eso están tan adelantados los arqueros. Si yo el dragón le tengo justo enfrente, un poquito enfrente, pero en los lados, ese dragón va a caer. Si lo marcas, cae súper rápido. Estoy probando los arcos rojos y de momento, bien. No noto mucha diferencia con los azules, pero no sé. En los muros quizás hacen un poco más de daño. Porque yo he estado atacando torres y creo que hacen un poquito más de daño los arqueros rojos. No sé, probarlos. Vale. Entonces, seguimos avanzando. Bueno, este vídeo básicamente le he hecho para lo que os voy a decir ahora, ¿vale? Y es lo siguiente. Muy atentos todos, ¿vale? Nosotros tenemos unas investigaciones. Estas investigaciones de héroe, de sabio y general, solo, ¿vale? Solo y únicamente, por ejemplo, esta, potencian a las grupos aliadas. Le da a aumentar un 10% de ataque, un 30% de salud. Esto le da, aumenta la precisión. Solo, 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 ¿vale? ¿Entendido, no? Solo es si una unidad, sabio o general, está pegado a las tropas. No paran de enviarme formaciones en las cuales están todos los sabios juntos, casi ningún sabio toca a las tropas delanteras, no sé, mil cosas. Y, de estas maneras, todas las investigaciones que habéis hecho de sabio no valen para nada. Entonces, es una de las claves más, más, más importantes. Y, por la que, básicamente, hago este vídeo, es por esto. Porque aumenta el daño de las unidades amigas cerca de los héroes generales y sabios. Si no tienes una unidad pegada a los sabios, no vale absolutamente de nada. Y, por eso, esta formación... A veces, las tropas delanteras es más difícil que toque. Y este está tocando todas, absolutamente todas las tropas, excepto la de arriba a la derecha. Esa tropa no la toca. Entonces, ¿cómo lo podría tocar? Pues, a ver, espera, vamos a ver esto... Vale, de izquierda a derecha. En la izquierda tenemos a Gann, que está tocando esas tropitas. Luego, están tocando los arqueros y las espadas. Seguimos. Los dos grupos siguientes de arqueros los está tocando Toc y los está tocando debajo Avalon y también las sombras. Las sombras también valdrían, ¿vale? La sombra de Jip. Luego, Toc toca, además, el siguiente grupo de espadas. El que no toca es el que está en diagonal. Si moviésemos a Toc a la derecha, recordad que Toc, las que justo las fichitas... Bueno, las fichas. Las tropas que estén justo en diagonal, esas tropas no las... Pues, si le ponen la bandera o cualquier cosa, no entra, ¿vale? Solo entrarían las que están pegadas en línea recta. Para adelante, para detrás, izquierda, derecha. Pero las diagonales con Toc no entran. Y debajo, pues, está tocando con floras. Entonces, esta formación está bastante bien porque prácticamente todas las tropas, pues, están tocando una unidad de sabio o de general, ¿vale? Fundamental. Fundamental que todos. Por eso, humano, está muy bien la formación que tú pones cuatro espadas y la básica de siempre, ¿vale? Esta, os la voy a enseñar. Está muy bien porque es muy fácil que todas las tropas estén tocando unidades sabios y generales. Es muy, muy fácil. Esta, ¿vale? Vale, pues, esta no está tocando, pero es muy fácil porque podríamos sustituir cualquiera por gun, por ejemplo, y ya está. Es muy sencillo. O por la que cura a los humanos, o en vez de jeep, es muy fácil porque puedes poner la sombra de jeep y ya está. Lo que pasa es que yo me gusta tener un lado de fuerza. Entonces, pues, es bastante sencillo que estén tocando todas las unidades con este de humanos. Vale. Ahora, seguimos. Cuando tú haces una formación, hay dos puntos que son muy importantes para mí. ¿Vale? Yo siempre hablo de mi perspectiva. Luego cada uno tendrá la suya y son todas perfectamente respetables. Vale. Para mí un punto clave es tener héroes que sean como el eje de la fuerza, ¿vale? Por ejemplo, mis héroes claves de la fuerza, en este caso, son Lunela, porque le he puesto la última maestría de... Ahora lo has enseñado en las maestrías, ¿vale? Y está dando fuerza a esta, a esta, a esta y a esta. Y encima, si me la atacan, antes de matarla va para atrás. Con lo cual, la potencia que le está dando a estos, pues, la sigue manteniendo. Bueno, siempre vamos a tener a Avalon potenciando, ¿vale? Es uno de los epicentros siempre. Y después el otro epicentro es Tok, para mí. ¿Vale? Porque lo va a tocar, va a potenciar tropas. Y ahora os voy a enseñar, pues, los sets que le pongo siempre. Vale. Para mí, importantísimo ponerle este porque les otorga escudo, ¿vale? Es importante que estén cerca, pues, eso, de las unidades de alcance para que les dé escudo. Y luego, por ejemplo, a mi Atok. ¿Dónde está Atok? Vale. Me gusta ponerle ese y me gusta ponerle también, ¿vale? Este. Para que le dé un escudo físico adicional. Para que las unidades, tanto las de delante como las tropas de atrás, pues, tengan ese escudito de un 8%. Todas estas cositas, pues, poquito a poco, van sumando y van marcando la diferencia. Después, Lunela, que la tengo como el epicentro, pues, le tengo puesto con este. También le tengo puesto el del escarabajo. Y aparte le tengo puesto la bandera para que potencie las tropas delanteras. En este caso solo potencia a una, pero, bueno, si cambio el set de... El set... Bueno, no. Si cambio los arqueros por espadas, pues, ya serían 2 y 2. Vale. Más importante para mí, e importantísimo, es... Ahora lo... Ahora lo enseñaré. Pero, bueno. Es tener... No, flugas no. Vale. Amira, con la sortija del obispo, porque, como se cura a sí misma, el 15% va a dar a las tropas que esté cerca. Por eso la tengo puesta en esa posición. Y después, además, si le pones este, pues, le va a dar un 5% de esquivar y va a aumentar todavía más, pues, la curación que le va a dar a las tropas. Vale. Seguimos. Muy importante también. Guraxius, ¿vale? Con el mismo. Porque Guraxius va a curar y va a tener, pues, esto. Le va a dar una bonificación de esquivar y también el 12% más a la curación. Vamos a poner otra vez el mapita. Bueno, vamos a verlo así normal. Vale. Entonces, cuando estemos colocando los héroes, es muy, muy importante, aparte de lo típico, ¿no? De colocar, pues, delante los gladiadores, etcétera. ¿Vale? Lo que hemos dicho de los sabios, por favor. Por favor, por favor, por favor, ¿vale? No quiero que nadie me envíe una formación más. No te digo que todas, ¿vale? Porque a veces todas es imposible. Pero que la mayoría de tus tropas estén tocando un sabio y un general. Si no, no vale. Toda esa investigación no ha servido de nada. ¿Veis? Aquí tengo a mira, tocando estas tres. Aquí tengo a toco como epicentro, ¿vale? Importantes. Graxius. Aquí para curar, porque Graxius sabéis que va curando. Acerca de las unidades a distancia. Y en el caso que te lancen un rufio, pues, vamos a lanzar nuestro... Para curar a estas tres tropitas, ¿vale? Y después, importantísimo también, siempre, 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 tener a Denji para rom... Donde vayas a poner tu lado de fuerza, tener a Denji porque rompe a... Crea armadura debilitada, ¿vale? Denji. Crea armadura debilitada. Vamos a ver. Y también la crea... Son los dos héroes que crean armadura debilitada. Entonces es importante que los tengas justo al lado de donde vayas a tener los arqueros. Bueno, espera, porque me lo debió pasar. Bueno. Te lo crea armadura debilitada. ¿Veis? Un 20% por el... ¿Vale? Por el filo de halcón, por el artefacto. Aquí está Denji. ¿Vale? Y Denji con su habilidad de ataque giratorio, pues, te crea un 47% más. Y luego este lo que hace es que la empanadilla, que aumenta el ataque y recibe menos daño. Entonces es importante que coloquemos esos héroes, pues... Justo en fila, por así decirlo. De donde se van a... Donde van a recibir. ¿Ves? Tengo aquí para que cree armadura debilitada con esos arqueros. Y después tenemos aquí a Denji para que cree armadura debilitada con estos dos. ¿Vale? Para que hagan más daño. Y luego, importantísimo, siempre al lado del dragón tenemos que poner a Rufio. Como he dicho al principio del vídeo, cuando tú al rival le marcas al dragón y consigues tirarlo, creo que voy a hacer un vídeo exclusivamente porque hay un punto. En cada combate, que creo que ya le estoy cogiendo el puntito, que si tú marcas, hace ¡pum! Pero claro, si lo marcas antes, no sirve de nada. Porque ya las tropas, tú lo marcas y pasan de ti. Pero si lo marcas en el momento clave, ¡pum! Te lo cepillas. Entonces, creo, estoy pensando en hacer un vídeo sobre eso y otro sobre Graxius. ¿Vale? Entonces, es muy importante que estés en el dragón. ¿Por qué? Pues porque si me van a marcar al dragón, solo te matan a tu dragón. Si justo, ¿veis la fila que estoy haciendo, no? Marcando de verde. ¿Vale? Pues si tengo las tropas de distancia justo delante del dragón. ¿Vale? Si están en diagonal, no van a servir de nada que me lo marquen. Entonces, ¿qué vamos a hacer instantáneamente? O bien, marcamos a su dragón si creemos que tenemos posibilidad de tirarlo. Si no es tontería. Si no está a cierta distancia. Lo que vamos a hacer es lanzar a nuestro rufio para estunear a las tropas a distancia. Y luego nos ponemos a girar por ahí como locos. ¿Vale? Entonces, es importante que esté rufio siempre bien pegado al dragón por eso. Pues si nos marcan o creemos que no lo van a matar, pues ¡pum! Nos lo cepillamos. Y luego yo, por ejemplo, a Solaris le tengo puesto también queso. Eso, bueno, lo tengo así. Mira, lo voy a enseñar. Lo tengo la formación anti-leach, ¿vale? Porque lo de los leach ya es... Eso sí que es demasiado. En cuanto te marcan al dragón, ¡pum! ¡A la dios! Es una locura. Vale. Tengo aquí, por ejemplo, a Solaris y luego a Rufio aquí. Entonces, lo que hago... Lo que pasa es que este es de... Este es de pago. ¿Vale? ¿Dónde está Solaris? ¿Vale? Le tengo puesto con este. Con el reloj de arena. Entonces, este va a bajar la velocidad de ataque. Va a hacer que quite menos. Reduce velocidad. ¿Vale? Un poco pues toca la narice básicamente. Entonces, si tú se lanzas a las tropas a distancia y luego saltas sobre las tropas y tira los dos, prácticamente no te van a tirar. El dragón va a ser muchísimo más difícil porque las tropas de daño no van a hacer daño. Las tropas que disparan no van a disparar. Y bueno, yo creo que básicamente hemos dicho todo. ¿Vale? Importante también para mí, muy muy importante. Yo creo que ya es lo último que me falta. Es que siempre tenemos que tener a Floras con el héroe que haga más daño. ¿Vale? En este caso yo le tengo con Nora. Por ejemplo, la cuenta que soy Leach. Quiero hacer también un vídeo de Leach porque la verdad es que estoy aprendiendo cositas. Con la práctica, pues claro, vas aprendiendo cosas. Y yo le tengo puesto en abril. Y la verdad es que es una locura. Con abril con Leach. Si la tienes bien puesta. Es una auténtica locura. Y nada. Por ejemplo, cuando tú te enfrentas. Es importante también. Lo que yo tengo. Veis que tengo diferentes... Dependiendo de la etnia que me enfrente. Pues tengo diferentes formaciones. Eso también es muy importante. Por ejemplo, contra Silvani vamos a necesitar menos de tropas de delante y más de atrás. ¿Vale? Contra humanos, pues un poco igual. Contra Leach es importante. Condena el dragón, aunque te va a dar un poco igual. Bueno, voy a dejar esta formación para que la veáis así también. Aquí es cierto que tengo un set de curanderas. Porque contra Leach les hace mucho daño. ¿Veis? Y en este tan solo son tres huequitos lo que se desperdician. Tengo puesto también al... Lo que me gusta también es, si tengo una tropa de arqueros adelantada, pues ponerle a... Ponerle un jeep o la sombra. Porque así, si justo los arqueros estos que tengo aquí colocados tengo enfrente al dragón, lo marco, cae rápido de esa manera. Creo que ahora lo más importante es tirar al dragón rival. Bueno, conquistadores y conquistadoras, espero que el vídeo os haya gustado. La esencia de este vídeo, sobre todo... Uy, no se enseñan las maestrías. Son dos. Es, por un lado, crear epicentros, ¿vale? Y sobre esos, poner las tropas interesantes. ¿Veis? Tengo a Lunela y a Jeep. ¿Vale? Solo valdría el jeep original, no el jeep de sombra. Y, por supuesto, creo que no lo he dicho en todo el vídeo, los sabios y generales, ¿vale? Que toquen todas las tropas posibles. Y pueden tocar todas muchísimo mejor. Van a tener, si tenéis una investigación medianamente avanzada, van a tener más precisión, más ataque y más resistencia. Van a ganar muchísimo. Muy, muy importante. Y nada, conquistadores y conquistadoras. Nos vemos en el siguiente vídeo. Y un abrazo a todos. Y un abrazo a todos.